Amiga Recuerdo con nostalgia junto a ti El momento que ahora me hacen sonreír Y neo, nunca pude imaginar Tu marcha, ni siquiera tu final Que daban tantas cosas por vivir Daría lo que fuera por ti Ah, 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 ah Que dura lenta agonía Ah, 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 ah Me llevaste mi alegría Mientras te podré olvidar Tú siempre quedas en mí Me duele hasta recordar Que ya no sé vivir sin ti Mi amiga Siempre te recordaré Me acostaba Me ponías a mi pie Recuerdo Que empezabas junto a mí Mirándome A ti te hacía feliz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que dura es esta agonía Ah, 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 ah Me llevaste mi alegría Nunca me pude olvidar Tú siempre estarás en mí Me duele hasta recordar Que ya no sé vivir sin ti SUBTITULO SFB